Cristo vive, Él ya, ya todo fue en mi iglesia, Él vive y reina para siempre. Señor, el Señor pasó en su vida de mañana y dijo al mar, sólo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche y a la estrella con su mano colocó cántalo conmigo. Yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma cae, yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y esas tiernas mano, que siempre me sostienen, a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma cae, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma cae, yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi vida es una muerte y al infierno. La ciencia Oh, yo sé Que mi Cristo vive Oh, yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación no verá Y mi alma mala Yo sé Que mi Cristo vive Oh, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Que mi Cristo vive Hablé con él esta mañana Oh, yo sé Que mi Cristo vive No deja sol, no deja esa paz Oh, yo sé Que mi Cristo vive Cada día contigo, cada día Oh, yo sé Que mi Cristo vive El cielo que siempre está conmigo Oh, yo sé Que mi Cristo vive Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que mi Cristo vive Yeah 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 ¡Gracias!